Música Hace algún tiempo Coca Lightman de Salón Clásico subió a su canal un video en el que nos hablaba un poco de su país y algunas referencias de este en el mundo de los videojuegos, me ha gustado mucho el concepto de ese video por lo que he querido entonces apoyar la iniciativa y hacer lo propio con mi país Colombia y ya que voy a hablar de mi país he decidido para la ocasión invitar a otro youtuber colombiano para que me eche una mano les presento a Sebastián del canal Parada Gol, que te parece viejo si para abrir les respondes a la audiencia porque es reconocible Colombia en el exterior Bueno primero que todo gracias por la invitación Carlos Inicialmente Colombia es famosa en el exterior por su excelente café, suave, de taza limpia, con acidez relativamente alta cuerpo balanceado, aroma pronunciado y un perfil sensorial de excelente calidad Esa es una de las primeras referencias que se puede tener de Colombia en el mundo aunque se queda sumamente corta Así es, una vez que el turista viene ve mucho más allá del simple producto y aprecia la increíble abundancia en flor y fauna gracias a los grandes contrastes de nuestras regiones naturales mismos contrastes que pueden apreciarse en la gran diversidad étnica que compone la riqueza de nuestro patrimonio cultural y artístico Sin duda Colombia es un país multiétnico y pluricultural Cada región posee rasgos propios que lo distingue notablemente de sus vecinas Así por ejemplo en las personas del interior como yo se puede hablar de una cultura andina O siguiendo el ejemplo acá en la costa se habla de una cultura caribe mezcla de herencias indígenas y africanas Este complejo mestizaje y su expresión en las tradiciones, artesanías, arte y gastronomía colombianas constituye para mí de los mayores atractivos de mi país Pero entremos en materia y pasemos a revisar algunas referencias a Colombia no solo en el ámbito de los videojuegos sino también algunos guiños en series animadas y los cameos más relevantes en las películas No siendo más, comienza Sebastián Juan Valdés es un personaje colombiano creado en 1959 por encargo de la Federación Nacional de Cafeteros con el fin de representar a los más de 500.000 cafeteros colombianos y sus familias Como personaje y como marca Juan Valdés se ha convertido en un reconocimiento puesto que pocas marcas impulsadas y desarrolladas por productores agrícolas han alcanzado niveles similares de difusión y reconocimiento con Juan Valdés, su mula y las montañas de los Andes colombianos en el fondo El propósito del logotipo es identificar y garantizar la distribución de las marcas que representan el café 100% colombiano Otra popular alusión a Juan Valdés podemos encontrarla en el capítulo del laboratorio de Dexter Drop It Off donde Dexter y Didi, asombrados por las transformaciones de sus padres cada mañana después de tomarse una taza de café, deciden probarlo por ellos mismos entrando en un frenesí de actividad y terminándose todo el café pero no se preocupen que Juan salva el día Siguiendo en la línea del café colombiano los dibujos animados en la serie de los padrinos mágicos en el episodio Los extraños padres de Timmy el señor Crocker ofrece café a Cosmo y a Wanda aludiendo a Colombia como su país de procedencia La popularidad del café colombiano es tal que aún del otro lado del mundo reconocen su calidad Así que no es de extrañar que hasta en el anime existan referencias a él Un ejemplo lo encontramos en el episodio La Gran Aventura de Menchi del anime Excel Saga En este anime se hacen más alusiones a Colombia siendo que es el país natal de uno de los personajes el señor Pedro Para las siguientes referencias es preciso tocar un tema que muchos quieren olvidar y hacer de cuenta que nunca pasó La realidad es que desde los años 60 Colombia se destacó en el exterior por el fuerte conflicto armado que se desarrolló en el país a causa de la gran desigualdad social que nos aquejaba Es así como el estado colombiano tuvo que enfrentarse a las guerrillas de izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha lo que nos lleva a otra mala referencia nuestra en el exterior pues a partir de los años 80 estos grupos comenzaron a financiarse con dineros extraídos del narcotráfico Sigamos entonces con las referencias Nuevamente en Excel Saga en el episodio 3 vemos como Excel es secuestrada por una guerrilla aunque no se dicen nombres propios si se hacen varias alusiones a que están ubicados en la parte norte de Sudamérica además de que se nombra la capital colombiana Nos encontramos de nuevo Navechín no te había visto desde Bogotá ¡Hijo de perra! El personaje de la siguiente referencia si está directamente involucrado con las guerrillas colombianas Roberta es la criada de la familia Lovelace en Venezuela asesina profesional entrenada en Cuba Llega a ser miembro importante de las FARC dedicándose al asesinato de gente como políticos, hombres de negocio y civiles Posteriormente al enterarse de la verdad acerca de las falsas doctrinas y nexos con la mafia colombiana abandona las FARC En medio del conflicto armado bien son muchas las narraciones que se producen en torno a él pero es el cine el que por su poder comunicativo el que más mala imagen ha difundido de nuestro país con sus producciones generando un estereotipo violento de nuestra nación lo cual duela a quien le duela fue una realidad una que tenemos que aceptar así que ya dejen sus mamadas de andarse indignando porque en el Capitán América y el Soldado del Invierno se nombró al grupo guerrillero LN y Bogotá como centro de entrenamiento de comandos no deben olvidar nunca que se trata de la licencia del autor una película, una obra de ficción además de que resulta ridículo exigir a los de afuera mostrar otras facetas de nuestro país cuando la mayoría de producciones nacionales a continuación vamos a revisar una serie de películas que tratan sobre estas temáticas Daño colateral un bombero que quiere vengar la muerte de su familia a manos de los guerrilleros colombianos Miami Vice dos detectives que organizan una lucha con un cartel de narcotráfico colombiano Blow un joven se hace millonario trabajando para el narcotraficante colombiano Pablo Escobar siendo uno de los principales vínculos entre el cartel de Medellín y los Estados Unidos señor y señora Smith muestra una caótica, violenta y sobre todo desinformada Bogotá siendo que te la ponen en un clima húmedo tropical y ambiente selvático aunque realmente se encuentra a 3.250 metros sobre el nivel del mar y hace un frío de los mil demonios Scarface durante la película se ve escenas de violentos enfrentamientos con traficantes colombianos Delta Force 2 Chuck Norris rescata a varios agentes de la DEA que están como rehenes de narcotraficantes en Colombia Tras la línea enemiga Los honorables marinos de los Estados Unidos se enfrentan a los guerrilleros de las FARC Colombiana una asesina en serie que busca vengar la muerte de sus padres a quienes vio morir asesinados en su natal Colombia sí, también tenemos el estereotipo de sicarios María llena eres de gracias Catalina Sandino saltó a la fama con este film que puso en evidencia el drama de las mulas de narcotráfico Tras el corazón verde una famosa escritora de novelas románticas debe viajar a Colombia a rescatar a su hija que ha sido secuestrada Al diablo con el diablo una graciosísima película donde tenemos esta escena en la que Brendan pidió ser un hombre rico con mucho poder a lo cual Elizabeth lo ha convertido en un narcotraficante colombiano Equiparándose con el cine, los videojuegos se han convertido en una de las más poderosas industrias del entretenimiento su impacto sobre la cultura contemporánea ha transformado este producto informático en un fenómeno de masa aunque igualmente se le quiso sacar partida al conflicto armado las imágenes que están viendo corresponden al juego Terrorist Takedown War in Colombia percepciones sesgadas y reducidas del conflicto armado colombiano resumido a matar guerrilleros a diestra y siniestra en lo que respecta al narcotráfico los videojuegos tampoco son la excepción Pablo Belisario Ochoa es un personaje de Hitman se da a conocer en la misión Saluda a mi pequeño amigo pero su seguimiento empieza desde la llegada de 47 a Colombia es narcotraficante de drogas e incluso posee su propio laboratorio dentro de su fortaleza pero venga que todo no es conflicto y narcotráfico así en un chart de 3 la aventura del joven Nathan Drake se desarrolla en Cartagena de Indias una importante ciudad colonial colombiana donde se forjó parte de la leyenda del explorador Francis Drake fue muy emocionante para mí apreciar la impresionante representación hecha a mi ciudad en el videojuego fuera del museo marino son más bien pocos los lugares reales que uno podría identificar pero la ambientación, la arquitectura, los colores de las edificaciones, el mercado, vestuarios y hasta las voces con todo y acento incluidos son idénticos a la cartagena de la época aunque no visiten la ciudad propiamente para el desarrollo de Asesinos Creed 4 Black Flat, título que tiene lugar en el Caribe el arte conceptual para las edificaciones de la isla están claramente inspiradas en la arquitectura colonial de la ciudad de Cartagena de Indias mostrando incluso lugares reales de referencia como la emblemática torre de reloj en el videojuego Resistant 3 uno de los mapas del multijugador se ubica en Bogotá, Colombia la ciudad se ve naturalmente rodeada de cerros pero un detalle bastante significativo es que se puede apreciar a la distancia la catedral de Monserrate edificación y montaña en la localización real de hecho si nos guiamos por la orientación de los cerros se puede llegar a la conclusión que este escenario Train Yard se trata de la antigua estación de la sabana en los años 50 los trenes eran un medio de transporte importante en esta región en Metal Gear Solid Peace Walker Big Boss tiene ubicado en Colombia en una costa de Barranquilla la base de operaciones de su grupo guerrillero Soldados Sin Fronteras nuestras estrellas deportivas también han sido inmortalizadas en los videojuegos así Carlos el pibe Valderrama estuvo en la portada del International Superstar Soccer Pro 98 de Konami sin mencionar que era uno de los jugadores más reconocibles del International Superstar Soccer Dulux para la Super Nintendo Asimismo nuestras artistas musicales siendo Juan el primer artista latino en incluir sus canciones para el popular videojuego Rock Band Y con esto terminamos este especial conmemorativo al aniversario de la proclamación de independencia nacional Nos hemos dejado varias referencias por fuera así que no olviden compartir más referencias en la caja de comentarios a todos mis compatriotas colombianos de parte de Mata Aburrimiento y Parada Gol les deseamos felices fiestas nacionales y recuerden a celebrar con responsabilidad Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama cama, 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 baby te digo con disimul... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!